Por lo demás hermanos míos, hagámonos fuertes en el Señor Vestidos todos con la armadura de Dios Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo Y suénele viejo En recuerdo de la infancia hay historia que contar Y en esta ocasión yo les voy a platicar De mi vida, de mi historia, pa' poderme superar Desde morro trabajando, pa' apoyar a mi mamá Que sufrimos, batallamos pa' llegar a este lugar Y en el cielo hay personas que nunca voy a olvidar Que aunque los extrañe Y sienta que no puedo Los tatuajes en mi cuerpo me enseñaron que el dolor es pasaguero Sigo firme y no me dejo Y aunque entre las espinas yo siempre caminé Le doy gracias a mi Dios porque nunca me espiné Rodeado de amigos falsos desean estar al millón Y a la hora de los chingazos ni el polvo se les dio Con el tiempo fui creciendo Con el tiempo aprendí Que amigo es solo aquel Que te sigue hasta el fin A mi no me cuentan nada Pues ya de todo viví A chingazos en la vida el respeto me gané Yo nunca me humillé Hay cosas en la vida que jamás podremos explicar Simplemente hay que caminar Que ya no hay marcha atrás Y vámonos recio viejo Y hoy disfruto del maíz que un día sembré Y no digo que hay de sobra Pero sale pa' comer A mi familia solo le diré Que yo siempre por ellos mi vida daré Y aunque sienta que no puedo Cuando recuerdo a mis abuelos Los tatuajes en mi cuerpo me enseñaron Que el dolor es pasajero Aquí ando, sigo firme y no me dejo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.